Espera dime, hey, ah Los mismos fanáticos dicen a Julián no le tires Cabrón, tú sabes que él no va a rebajarse Y no me rebajo, pero si lo hago Saben que si salgo tienen que guardarse Que muchas vasofias les gusta postear Y no saben lo que es grabar una canción Explotan el Facebook poniendo esta voz Como si a la gente le importara tu puta opinión Cabrón, tú no te abochó, el naquel más chiquito Él quedó el ejemplo, siempre con la envidia Por eso nadie sobresale, por más ayuda que le ofrezco Yo tengo lo mío porque me jodí No pueden decir que no me lo merezco Y no me tiren puya, que desde siempre deje claro Que con ustedes no me mezclo Y les tengo respeto a los que son real Aunque en verdad no llegan ni a cinco Si van a grabar hay que tener talento primero Cabrones, esto no es un circo Les falta una poca de práctica Y lo dice el que escribe como desde Quinto Y si van a hablar pierde no llamen pa' feed Ni me saluden con carita de trinco Cabrones que se ve un poquito feo Y le estoy albida a escuchar lo que tiran Pero esperando por un ponche Siempre se me acaba el video Por eso picheo, ¿por qué no la dan? Porque es demasiado lo mucho que le falta Y no es que le ronque Pero esta cabrón que tenga que envidiarme Gente que ni canta Cabrón, no te entiendo No te comprendo como desde el séptimo Desde que le dije a Ethan Saca la libretta Que los va a poner a correr como Atlético, bro Desde que escribo con el fucking lápiz mecánico Nunca falla, Julián Tira un frío Y te envidia a los haters que vayan llamando pa' de paramédicos Ahora todos ahí dos cantan, ah Qué cojones No me activo como los quiero Ay, que no se les olvide Que no sé qué pasa es otra bomba Que Julian escribe, cabrones Espero que lo tengan claro Que a muchos les duele el progreso del otro Por eso lo intentan y me les separo Y ya les dejé claro Que no como mierda Si de chiripado de la silla me paro Ustedes tienen mi número Cuando quieran me tiran Y vuelvo y los reparo Cabrón, yo no tengo que decir más nada Un activo Que es de casa Normal